Tras el rebroto en varios países de personas contagiadas con las diferentes cepas de la COVID-19, en Cuba se reactivan las alarmas para no volver a números rojos. Así fue analizado por el Grupo de Trabajo Temporal de la provincia de Cienfuegos para las máximas autoridades del partido y el gobierno, quienes hicieron un llamado a la población para que de conjunto con los centros económicos y de servicios cumplan con los protocolos sanitarios establecidos para evitar la propagación del nuevo coronavirus. La población, ni la provincia, ni el país está en condiciones de un retroceso, está en condiciones de ir atrás con la economía, está en condiciones de ir a cerrar centros como pasó hasta hace unos meses y evidentemente eso depende de la capacidad que tenga la población de respuesta, pero también de la capacidad que tengan los cuadros de hacer cumplir lo que está establecido como parte de todas estas medidas que estamos diciendo ahora mismo. Justamente se trata de que todo el mundo logre entender el problema que existe hoy, ya Cuba tiene un nivel de casos reportados con COVID de la variante que está circulando en el mundo más las variantes que están circulando propiamente en el país, por lo tanto hay una unidad de más de cinco variantes hoy circulando en Cuba y eso pudiera ocasionar algún incremento de los casos. Nosotros ayer le informamos al delegado del turismo que aperturaron todas las instalaciones del turismo, todas las instalaciones del turismo que den servicios a los enrique, lo pueden hacer a cómo lo tienen que hacer con el aforo de las instalaciones, como está establecido. La cantidad de personas que lleven esas instalaciones no puede ser como era antes, que era hasta que se llenara ahí. Y aquí hay varios ejemplos. Los restaurantes de Joel tienen que ser con el distanciamiento que está establecido, como está establecido. Por su parte, el Iván Rojas, la antigua, su director general de salud pública, recordó sobre lo sucedido en Cienfuegos durante los meses de mayor contagio y comentó que en estos momentos el incremento promedio es de tres casos diarios donde predominan los asintomáticos. Además, refirió que existen problemas a solucionar con urgencia, como la demora en el ingreso de pacientes con síntomas, así como fallas en el protocolo del control de los viajeros. En el grupo de trabajo temporal también se estableció que a partir de este lunes se comenzaría la vacunación de refuerzo en el municipio Cabecera para aquellas personas que cumplan tres meses desde su última dosis del anterior esquema de vacunación. Marian Cueto Groero, Notisur.